Bienvenidos a la LEA al Minuto, yo soy Mai Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido en la sexta jornada. Esta semana, Estrela y Zulus ratificaron su buen momento. Six Karma ha regresado a la senda de la victoria y All Night sigue en racha. Se han vivido muchísimas emociones y hasta un pentakill. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el juego de Six Karma contra Infinity, en el cual la victoria vino en manos de Minin con su Renekton y el pentakill. Y además, el juego entre Zulus y Movistar R7, en el cual un case desatado le aseguraba la quinta victoria consecutiva al tiburón. Estrela se mantiene arriba con 15 puntos e Zulus le sigue con 13, mientras que Six Karma ahora suma 11 puntos. Infinity, Movistar R7 y All Night se quedan con 8. Finalmente eliminados están The Kings y Teammates con 3 y 0 puntos respectivamente. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta.